Amorcito, ¿hasta cuándo seré tu amante? ¡Dime! Alza Producciones, la empresa más grande Cruzando fronteras, con la calidad y el estilo original Con la chiquita más bonita, y ahorita me sé No puedo seguir sufriendo, la gente debe enterarse De nuestra relación, de lo nuestro mi amor No es pecado quererse, no es pecado amarse Pero lo nuestro sí, porque tú tienes tu dueña ¿Hasta cuándo yo seré tu amante? ¿Hasta cuándo yo seré tu fiel amante? Quiero ya dejarte, alejarte de tu amor Pero mi corazón, se niega a perderte Quiero ya dejarte, alejarte de tu amor Pero mi corazón, se niega a perderte Yo sé que lo nuestro es prohibido Pero como le digo a este mi corazón Que no debe amarte No puedo Aunque me cueste en lágrimas Yo te seguiré amando Siempre serás mi bello pecado de amor Mi chinita bonita No puedo seguir sufriendo La gente debe enterarse De nuestra relación, de lo nuestro mi amor No es pecado quererse No es pecado amarse Pero lo nuestro sí, porque tú tienes tu dueña ¿Hasta cuándo yo seré tu amante? ¿Hasta cuándo yo seré tu fiel amante? Quiero ya dejarte, alejarte de tu amor Pero mi corazón, se niega a perderte Quiero ya dejarte, alejarte de tu amor Pero mi corazón, se niega a perderte Hay que vivir lo prohibido Hay que vivir lo prohibido, no importa No creo poder amar a otro Hay que vivir lo prohibido, no importa No creo poder amar a otro Amor Amor Hay que vivir lo nuestro Porque el resto no interesa Y por eso Vive la vida Así bailamos Brasil Con promociones para acá Vuelta, vueltita, vueltita Te vivo Te vivo Te vivo 两 Tissements Te Back Te vivo Te vivo Teеди Te vivo Te sailed Teoke Te Te